Estas viendo? Estas viendo? Mira ese meme, mira Que es eso? Que es eso que? Te has escrito a ti ya? Que te me has escrito de nadie? No me has escrito de nadie Si te has escrito aquí, como que no? No vale, quédate quieta Vamos a empezar nuevo con tus celos locos Pero bueno, no vale No vaya, te estás perdido Quédate quieta, quédate quieta Ya, quédate quieta Ya, no te lo voy a dar No te lo voy a dar Suelta, suelta Que no te lo voy a dar Suelta Ya, no llego No Cambia mi teléfono Como se desbloqueaste? Como se desbloqueaste? Dame la clave Que no me la vas a dar Pues te reviento el teléfono Te lo reviento Hijo de puta Te volviste? Me partiste la pantalla del teléfono Maldita loca Fuera No, que claro que me voy Porque te estás imaginando Varlas donde no hay Estás enferma Ya te quiero Ya te quiero La loca No te quiero Volver a ver más No te quiero No te quiero